Hola, hola chavalotes y bienvenidos a otro capítulo más de la serie Embarrados, una serie de SnowRunner que estamos jugando aquí en el canal y que voy a continuar ahora por donde lo dejamos, si os acordáis, bueno, voy a poner esta de aquí, entretenimiento local, que es la de derribar los barriles y tenemos que llevar un camión explorador que ya teníamos aquí de la otra vez, que es este de aquí con las latas de gasolina espero que me dé el depósito suficiente y ahí enfrente, si veis, tengo lo que sería el Western Star, el 49 creo que era, yo no me acuerdo que era del DLC de pago y lo tengo ahí puesto para transportar la carcasa que veis ahí, voy a ver si se puede llevar con eso o no, aunque eso forma parte de otra misión el camión CTS lo voy a dejar aquí, voy a soltar lo que sería, acoplar remolque, no, no, eso está desacoplado, no, si, no vale, entonces ahora lo que tengo que hacer es derribar estos barriles que hay por aquí, vale, que no tengo ni idea de cómo va esto ni nada que puedo hacer una cosa, me puedo meter... ¿Puedo venir por aquí arriba primero? ¿Venir ahí arriba primero? O ir aquí y volver ¿Qué te parece, tío? Voy ahí primero y vuelvo, vamos a ver cómo es la misión esta, no tengo ni idea así que arrancamos, espero que la gasolina ahora sí que me lleve, aunque tengo ese camión ahí, el Western Star lo voy a dejar ahí, preparate, para poder llevar ese camión tope top, ¿de acuerdo? así que nos metemos por aquí, para la izquierda, voy a intentar ahorrar gasolina porque... bueno, aquí tengo que meter la tracción, sí o sí, bueno, vaya carretera, tío no me jodas, ¿ya empezamos? bueno, pues nos embarramos ya nada más empezar y bueno, pues vamos a ir por aquí por lo verde que parece que está menos castigaete vamos a ver cómo lo pasamos por aquí a acordarse que vinimos por aquí remolcando... remolcando el remolque ese del explorador, ¿vale? Madre mía, qué mala está la cosa esto venga, vamos a ir por aquí, por este lado que no me quiero meter mucho en el barro vale, aquí pasamos por el agua qué guapo está esta zona, chavales la verdad, ¿eh? qué guapo está esta zona uy, qué bonito esto, tío no le hago una foto porque ya tengo una foto muy parecida a esta de aquí, ¿eh? pero, joder, qué guapo, tío pero así sí le puedo hacer una fotillo, ¿eh? ¿qué os parece? le hago una fotillo así rápido venga, echa a ver, que la ponga aquí y así ya la guardo para la siguiente miniaturilla y la ponemos ahí venga, vamos para adelante tenemos ahí los barriletes y aquí creo que tengo... no me digas que está ahí abajo no jodas no me digas que está ahí abajo, tío se podrá ir hasta ahí, ¿no? uff bueno, joder ¿has visto cómo se ha metido la... la rueda? qué guapo, tío bueno, pues el juego guapísimo como siempre os voy diciendo gráficamente también es una maravilla pues... camino explorador ¿cómo nos vamos a meter ahí abajo? eso me gustaría a mí saber ¿y por dónde? por el agua, tío bueno, no hay enganches posibles ni nada me voy a quedar sin gasolina ya verás tú esta misión no va a ser nada fácil, ¿eh? vamos a ver molaría ver la cámara cero, ¿sabes? me voy a meter por aquí arriba a ver vamos a ver si las ruedas que llevo vale, tengo que derribar esos barriles, ¿no? vale, llevamos el tubo de... ¿y cómo nos metemos allí, chavales? ay, mira, ahí estoy viéndolo yo vale, vale, vale vale, nos vamos a meter por aquí, por este lado a ver... uf pues no sé yo... entonces aquí no puedo engancharme yo al tocón este de aquí no puedo engancharme y ahí tampoco vale, por aquí sí que puedo ir ¡guau! no puedo pasar puedo pasar a duras penas, ¿no? no, 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 no no puedo engancharme voy a poner la tracción total y a tomar por saco tracción total con la reductora esta vamos a ver si por aquí nos deja pasar vale, bueno, pues ya está ya estaría, ¿no? vale, bajamos esto y ya tenemos que ir marcha atrás y ahora sí que nos dejará enganchar aquí enseguida que esto, ¿no? pues... uf el problema es que ahora tengo que volver por el mismo sitio, ¿no? cuidado con el árbol que parece mentira pero... a ver, voy a poner la reductora hacia abajo o sea, lo que es la marcha joder vaya... a ver, un momentito vamos a ver hombre, puedo seguir por aquí que será más fácil que ir por este lado uff es que todo este sitio me acuerdo cuando pasé por aquí me costó bastante pasar, ¿eh? me costó una barbaridad a este camino del norte casi prefiero volver por donde he venido ahora vale, voy a cortar ahí el deja un poquito voy a ir más para atrás vale, ponemos aquí el auto salimos vamos a ver si podemos salir bien voy a tener que recargar con el camión que tengo allí madre mía el Chevrolet, ¿eh? está dando problemillas les... ah, pues si tengo el freno de mano chao, por el amor de Dios si tengo el freno de mano chao madre mía vale, vamos a ver cómo subimos por aquí por este sitio joder voy a tener que ir por el lado izquierdo no no tengo que ir por el lado izquierdo subir por aquí por las montañitas estas vamos que por aquí he subido yo con un remolque pasando bastante pena, ¿eh? o sea no me puede fallar la camioneta esta no me puede fallar ahora o sea bueno, ¿y cómo vuelve? ¡no, no, no, no! ¡no! he volcado, tío no me jodas que he volcado aquí, tío pues mira sabía que iba a volcar, ¿vale? no sabía pues nada aventura puesta nos vamos aquí tenemos que soltar el remolque no eliminar remolque no qué susto casi le doy acoplar remolque ah, vale, que no está vamos a ir a por el rescate madre mía, tío la que estoy montando ahí pues yo este camión no sé si está muy preparado para ir por esos sitios, ¿eh? bueno, parece que sí, tío joder la que se ha montado chavales la segunda vez que vuelco cada vez está siendo esto más difícil, ¿eh? me voy dando cuenta yo de que cada vez esto oye, este camión por aquí va de maravilla, ¿eh? no es por nada pero no veas cómo va por aquí, cómo tira, tío estoy por ponerlo aquí en la loma y tirar el cable hasta él tengo que comprar el cable ese autónomo que hay, ¿sabes? el cablecillo ese que no le hace falta no hace falta que esté el coche en marcha, ¿sabes? así cuando vuelcas pues te puedes enganchar en algún arbustillo o algo y dar la vuelta eso me lo voy a comprar por lo menos con los exploradores por lo menos con los exploradores con estos ya lo veo más difícil porque en un árbol de estos mira, para, para, para a ver si me llega ahí no a ver si me llega aquí ahora lo voy a intentar a ver, déjame que mire a ver, corto esto a ver si puedo engancharlo así ah, sí, sí, ¿no? ahora digo yo que sí, ¿no? vale ¿cómo hacemos esto ahora, tío? vale, voy a dejarlo caer un poco para adelante y ahora le tiro un poquito de marcha atrás no es buen sitio para dar la vuelta no es buen sitio para dar la vuelta tal, lo sé sé que no es buen sitio para dar la vuelta vale, esto lo vendemos por aquí me está fallando el H-Blo-LT, tío igual que este va de maravilla ahora igual que este va de maravilla ahora el H-Blo-LT me está fallando, tío o sea, es que estoy por dejarlo aquí alante estoy por dejarlo aquí alante por si acaso le paro el motor vale, voy a cambiar de camión este es el Western Star 49 vale a ver si sé cambiar de coche, tío vale, la Chevrolet la tenemos aquí arrancamos vamos a ver si podemos ir bien tiro marcha atrás como sabía yo que iba a volcar, eh ay, madre mía pues oye el Western Star ese camión creo que no es del Season Pass creo que es DLC de pago vale creo que es un DLC de pago va de maravilla va bastante bien eh y fijaros aquí lo que le cuesta y llevo la suspensión alta y la rueda más o menos las llevo ya bien puestas también, eh la pasamos no sé si quitarle combustible al camión, tío pero voy a dejar el camión ahí voy a ir hacia el siguiente tramo que son tirar los otros barriles ¿creéis que tendré gasolina de sobra? he gastado la mitad de litros, eh tío a ver vamos a hacer un cambio de camión aquí vamos a ver si se cambia la gasolina desde aquí arriba a ver repostar vale repostado claro no me queda otra tío tiene que ser así luego si veo que me sobra gasolina o algo vengo y le doy gasolina al camioncillo para que haga el repostaje cuando vaya a llegar cuando vaya a llevar esa carga que tengo por ahí puesta vale a ver voy a poner la tracción uy jolín vale la tracción total perdón madre mía en el episodio de ayer sin gasolina y aquí casi que voy por el mismo camino casi casi por el mismo camino vale vamos a pasar aquí la zona esta me quedan derribar esos cuatro bariletes que prefiero ir por aquí porque ves por ejemplo aquí ya quito la tracción ahorro combustible puedo ahorrar combustible que guapo el banco este de niebla y como entra la luz aquí por el trozo sabes ahorro combustible y voy casi mejor por aquí vale ahora me parece que tendré que ir por este lado verdad si tengo que ir por el atajo este del puente de madera estoy por ir por aquí con un camión pesado y el trailer ese a ver si se parte esto o que tío mira que guapo macho ves como se va moviendo ahí parece que se vaya a partir venga vamos a por los bariletes esos de allí voy a intentar no poner la tracción a ver si ahorro combustible y el combustible que pueda se lo traigo otra vez de vuelta a ese camioncillo de allí salvo que lo tenga que rescatar como vuelque ahora no veas tío vamos tirando cuidado con ese bestio la trampa esa que hay ahí si te descuidas te caes si te descuidas te caes a ver que más tengo por aquí por este lado está más arriba a ver déjame que mire vale por aquí puedo pasar de largo vale que es este de aquí no sé ni para que lo marco porque realmente no hace falta tampoco podemos ir por ahí por este lado eso es lo de la misión de las del tiempo vale ya las haré no se pueden hacer en cooperativo ya me fijé el otro día cuidado macho que aquí volcaste la otra vez lo malo de la suspensión alta uy está empezando a llover parece que está empezando a llover vale tendremos que subir al peñasco ese de ahí uff y con la chevroleta apache tampoco me mola ir porque como suba yo ahí tío me puedes decir como voy yo ahí tío como como quieres que suba yo ahí amigo mío a ver déjame que mire esto un poquito más para adelante vale tiro más para adelante por aquí subo más para adelante ahí por el lado derecho no se puede subir ¿no? tiene que ser por este lado a ver voy a poner atracción total vale son lo que hay ahí y si voy con un camión gurúa y saco la gurúa tío y lo tiro tío ¿pasaría algo? o sea no 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 creo que me deje ¿no? si me tengo que meter por el pinillo este cuidado hostias mi idea es que tengo que meterme por aquí yo si no venga 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 vale estupendo ah estamos he hecho un todoterreno tío madre mía niño qué nivel qué nivel vale estupendo he hecho también a ver ahora tenemos que salir marcha atrás con mucho cuidadito voy a quitar la atracción total porque ya yo creo que aquí no me hace falta ¿no? la atracción total va resbalando pero vamos bien vale estupendo vale déjame que me iré a ver el siguiente barrilete está aquí arriba pero puedo venir hasta aquí ¿no? vale voy a poner hasta aquí y luego subimos ahí por este lado ¿vale? venga esto va a estar ¿cuánto daba de experiencia? no creo que de mucha experiencia ¿no? vale voy a pisar la piedra esa paso por el medio y ya está vale entonces ahora aquí el siguiente creo que es por este lado de aquí vale ya lo veo ahí uff y aquí podré subir bien para arriba venga vamos voy a tomar carrerilla voy a poner la atracción total ponemos carrerilla espero no volcar vale 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 quieto voy a tirar marcha atrás poco a poco poco a poco voy a volver al camino tío es que no quiero volcar tío no me molaría volcar vale la siguiente la tenemos la siguiente yo entraría por aquí por este lado fíjate lo que te digo yo ¿no? yo entraría por ese lado de ahí venga vamos a tirarle un poquito de marcha atrás ahora sí que está empezando a llover uff mala suerte chavales empieza a llover volvemos al caminito este voy a quitar la atracción a ver si puedo ir sin ella por ahorrar combustible que yo creo que me va a sobrar vale pero la misión esta la termino y lo que haré es ir a llevar llevar el combustible sobrante y restante se lo voy a llevar al camioncillo ¿vale? o sea tendría que pasar por aquí ¿no? a ver déjame que me asegure bien uff no sé yo eh ¡buah! va, 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 va vamos a ver vamos a ver qué pasa la atracción total ahora sí ay mira aquí hay un entrante pues ya está aquí va a ser que mal la cámara tío de verdad da, da a veces la cámara no, es difícil también ¿sabes? porque vale este está tirado también ¿podemos dar la vuelta aquí o tengo que salir en marcha atrás? uff no es buena idea esto no es buena idea esto bueno estoy rayando todo el lateral pero bueno he hecho por aquí uff madre mía a ver espérate un momentito he hecho el freno de mano solo me ha quedado un barrilillo tío y creo que tengo que ir por aquí o sea tengo que ir por aquí ¿no? porque no se puede ir por ningún otro lado o sea tengo que ir recto por aquí ¿vale? así que hay que subir por estas montañitas tenemos que seguir por aquí por este lado subir por esa piedra de ahí enfrente y ahí tenemos el barril ya o sea bueno no, 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 no me vuelco, me vuelco, me vuelco lo sabía tío oh tío que lástima lo sabía lo sabía que me iba que me iba a volcar tío pues me da a mi que la cosa está mal la cosa está bastante mala pero bastante bastante tío porque creo que no lo voy a poder sacar de ahí no lo voy a poder sacar de ahí tío voy a tener que venir con el chevrolet apache y tirar de él para rescatarlo no voy a poder salir de ahí tío voy a intentarlo voy a intentarlo vale me voy a llevar la furia para allí vale me voy a llevar la furia esta pero te digo yo uita se ha visto la se ha quedado un tronco por ahí flotando en el aire nada, nada, nada mira que lo he visto tío y lo he visto eh lo peor de todo es que lo he visto eh ahí va joder otra hostia bueno este camión por aquí no sé si va a pasar vale tengo el depósito ya en rojo te imaginas que se parte el puente no, no vale estupendo venga seguimos por aquí voy a quitar la tracción total a ver si puedo ahorrar combustible a unas malas ahorrar combustible igual tampoco tampoco va a pasar mucho lo que pasa es que es muy largo el camión no va a poder pasar tío es muy largo el camión mira, 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 mira ya verás, ya verás ya verás madre mía la que vamos a liar aquí chavales madre mía tío es muy largo el camión se va a quedar en casquillaete tengo la rueda bajada precisamente para evitar eso ¿sabes? por miedo a que se quede eh esto lo atravesamos sigo sin la tracción aunque se encalle un poquito la tengo que poner la tengo que poner a ver si tengo suerte y puedo recuperar el coche tío pero creo que no va a poder pasar esto por ahí eh creo que no va a poder pasar me va a tocar subir el Cheyenne el Apache, perdón el Cheyenne el Cheyenne Apache vamos a ver cómo nos metemos por todo este caminillo de aquí por aquí va bien seguimos recto era por aquí, ¿no? no, 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 no creo que es por la izquierda es por la izquierda sí, sí, sí lo estoy mirando yo mal es por la izquierda hay que echar macho atrás bueno sería gracioso que me quedara a las puertas y pudiera rescatarlo y me quedara sin gasolina ¿sabes? este camión lo voy a tener que retirar también me quedo sin gasolina aquí con él eh no voy a poder eh me da que no voy a poder voy a quitar la tracción total para ahorrar combustible otra vez vamos a ver qué tal sube la costecilla esta iniciar observación ¿para qué? si ya la tengo descubierta no voy a poderme meterme por ese paso tan estrecho tío es aquí no voy a poderme meter ya verás voy a girar entera la rueda uff que mal tío voy a echar el freno de mano voy a hacer la maniobra mira tío que me voy a quedar sin gasolina ya verás vale paro aquí echo el freno de mano giro la rueda voy a esperar a que gire entera uy el volante ha hecho un ruido hasta el volante ¿sabes? voy a meter la tracción total vale freno de mano freno de mano muchacho freno de mano vamos a ver así chavales vale cortamos el cable cortamos tío a ver vamos a ver si podemos lo ha enganchado ahí no no a ver si lo deja no lo deja engancharlo no ahí no deja tiene que ser arriba todavía vale vale vamos a ver ahora si lo corto no me deja cortarlo ahora aquí arriba vamos a ver a ver ahí está ahí está ahí está vale eh detener el camión cambiar de camión no no que se va para abajo arrancamos a ver a ver lo voy a traer aquí ¿sabes? lo voy a traer hasta aquí atrás vale paro el camión cambiar de camión a la Chevrolet vale y ahora ahora sí que vamos a ir despacito ¿ves? está hecho de aposta para que se vaya para abajo tío mira que cabrones tío tú fíjate solo 130 de experiencia eh los barriletes cósmicos estos bueno vamos a salir marcha atrás despacio también que ya sabemos que esto menos mal que tenía el camioncillo aquí escondido ¿sabes? lo que voy a hacer ahora es me voy a acercar aquí le voy a dar todo el combustible repostar vale origen vale western star origen el Chevrolet vale le he dado 118 litros vale le he dado 118 litros al western star yo creo que que con eso llega vale no tengo nada ya para darle vale entonces este voy a mirar aquí de todas maneras ya se ha quedado limpio el mapa o sea lo que son encargos no tengo ninguno y lo único que me quedaría es llevar este pedazo de remolque que tengo aquí bueno estos dos también los tengo que volver a recuperar y traer ya veré como lo hago no sé como hacerlo si hay algún remolque grande donde pueda meter remolques porque esos quiero venderlos y casi casi tengo este mapa limpio o sea aquí realmente ya no me queda nada vale algún contratillo y tal pero poquita cosa así que este lo voy a llevar al rescate me gustaría cambiarle lo que sería la vaca tío a ver piezo de repuesto combustible 80 claro tío ves el combustible esto es lo que me gustaría desbloquearlo ah y tengo ese rango 14 vale 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 pues entonces mapa global me vengo aquí recupero el camioncillo este y lo que voy a hacer con este camioncillo es voy a ver si puedo salir voy a ver si puedo salir vale voy a ver si puedo salir uff no es uff para dar la maniobra ya verás tenemos que hacer lo mismo que antes el palante para atrás vale voy a quitar la atracción total que aquí sí que no me hace falta ya verás como no tenía que haber hecho esto voy a tardar una barbaridad lo voy a dejar allí preparado eh para la siguiente misión aunque sea solamente llevar el grandote madre mía tío esto no lo hagáis eh va girando pero tarda eh bueno vamos a ver a ver voy a activar la atracción total vale 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 ahora sí venga dejo la atracción total puesta para subir el repecho este la quito tengo que ahorrar el máximo combustible ya que tengo que transportar el bicharraco ese que veis por allí arriba vale pues que no es lo que consume esto consume mucho y eso que tengo una estación de combustible ahí pero bueno iremos con esto a donde nos quedemos traeré una cisternilla de combustible relleno el camión y y ya está vale este camión es un pedazo de camión eh tío venga vamos que es cuesta abajo lo voy a dejar ahí aparcado bueno pues la misión de los barris deshecha prácticamente este mapa está casi casi terminado tío prácticamente este mapa está casi terminado no sé si llevar allí el y traer con un sí 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 haré eso lo que os he dicho antes voy a dejar preparado en mitad del camino una cisternilla de gasolina por si acaso me hiciera falta venga llevo este ahora pasamos por el puentecito ese de madera ¿por dónde era tío? por aquí por la izquierda ¿no? vale estupendo llevo un poquito dañado el camión eh no me vendría mal haberlo reparado haberlo reparado ¿verdad? porque tengo ahí el motor y la suspensión un poquito dañadas cuidado con la caída esa despacio no quiero poner la tracción venga con cuidado puentecito de madera se nos está empezando a hacer ya a la tarde así que le vamos a pisar lo voy a dejar allí preparado para cogerlo y haré lo que sería la entrega de la zona de la prospección que es lo que tenemos ahí arriba que es el simulacro de taladro que sería entregar dos vigas de metal hostia dos vigas de metal eso hostia mira otra hostia que me llevo ahí puesta ¿ves? las vigas de metal que esos tendré que hacer dos viajecillos tío a ver si la podemos llevar aquí con la gente y ya está ¿vale? que guapo el atardecer chulísimo tío y la sombra de los pinos aquí puesta también lástima que no se pueda aquí pillar combustible ni nada y es que ese grupo eso es oye a ver si esto va a ser combustible tío a ver si va a haber combustible ahí dentro metido o algo yo creo que esto es un grupo de a ver déjame que mire no no hay nada no hay nada vale pues detengo el camión acoplo el remolque lo dejo ya aquí preparado porque seguramente en el siguiente episodio haré la misión esta que veis aquí que es eh creo que es esta de aquí ¿no? a ver déjame que lo mire simulaco de taladro entregar en la zona de prospección el simirembolque de construcción que tenemos aquí lo tenemos que llevar a la zona de construcción esta ¿vale? por lo cual tendremos que pasar por aquí por estos caminitos que por aquí parece fácil aquí creo que hay alguna curva chunga y esto va a ser lo difícil tío que casi voy a ir por aquí casi prefiero ir por aquí a lo fácil no quiero hacer ese giro ese giro no creo que pueda hacerlo lo dudo mucho ¿vale? así que voy a ir a lo fácil que es por aquí y el pontecito este pues nada chavalotes un episodio de media orilla que está muy bien nos vemos en otro vídeo chao